Esta adoración, Señor, de esta forma que estamos en esta tarde, en adoración hacia Ti, Señor amado, usa nuestro hermano predicador que ha traído, Padre mío, Dios eterno, Rey de la gloria, para salvación de las almas, para sanidad de los enfermos, Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, glorifícate, por favor, Dios eterno, grande y maravillosamente, Dios de la gloria, que tu palabra, Señor, venga, Dios amado, que tu poder se mueva, Dios amado, Dios de la gloria, Dios eterno, Dios amado. Así como está usted de pie, hacemos pasar a nuestro hermano predicador, nuestro hermano Moisés Alicera, que viene de Pensilvania, Estados Unidos, para estar con cada uno de nosotros, con ustedes y cada uno, el siervo del Señor que ha traído en esta hora. Si eso es para Dios, déselo con más fuerza, por favor. Dios es bueno. Todo el que crea que Dios es bueno, levante su mano arriba, déle una alabanza buena. A Dios de la gloria, acompáñese, aplauso, déle una alabanza. Todo lo que respira que Dios es bueno, levante su mano arriba, todo lo que respira y alabe la gloria de Dios va. Yo sé que Él está aquí, yo lo siento en mí, su presencia se mueve por ahí. Si tú lo sientes, dale una alabanza a Él, porque Él es digno de toda adoración. Porque Él es bueno, porque Él es bueno. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Y si tú crees que Él sigue siendo bueno, dar una alabanza a Él. Porque Él es bueno, porque Él es bueno, que Él es bueno. Alabanza a la voz arriba, porque Él es digno, Él es digno de adoración. Salude el que está a tu izquierda y derecha, dígale bienvenido a este lugar. Salude, porque a veces hay gente que ni se saluda, alaba a lo que vive. Y salude el que está a tu izquierda y derecha, dígale bienvenido a la casa de Jehová. Dios es bueno, Dios es bueno. Todo el que crea que Él es bueno, dígale para arriba, Dios es bueno. Vamos, señor Trini, por favor, Dios es bueno. ¿Cuánto vinieron buscando un milagro de parte de Dios? Quiero informarle esto. Yo no te voy a dar ningún milagro. A veces hay gente que viene para esta actividad con la expectativa de recibir algo del predicador. Y yo no tengo nada para darte en el día de hoy. Pero sí, te voy a decir algo, diga que... Vamos, con fuerza. Con autoridad. Que te escuchen al otro lado de la carretera. Que aquí hay uno que te va a sanar. Que aquí hay uno que va a darte el milagro que tú esperas. Y ese se llama Jesús. Pero para que Jesús te toque y te sale, tú lo tienes que provocar. Levanten esa mano a los que son provocadores aquí en el día de hoy. ¡Ojalá el leo! ¡Nace un hombre! Reciban saludos a todos de esta amada iglesia. Saludamos a todos los pastores. Mi respeto a cada pastor en el día de hoy. Reciban saludos de la iglesia a la cual estamos pastoreando en el estado... Allá en Estados Unidos, en la ciudad de Pertlec, en Pensilvania. La iglesia cristiana, pentecostal, la verdad que solamente predicamos la verdad y pura la verdad. Reciban también saludos de mi amada esposa, la pastora María de la Licea, mis cuatro hijos y mis dos nietas en el día de hoy. No es que estoy viejo, viejo tal día, no me estoy rejuveneciendo. Porque cada año que usted cumple, usted se rejuvenece en el espíritu. Allá usted si quiere morirse a arrugar como la pasa. A su nombre. También le damos las gracias y honramos, gloria al Señor. Y le damos las gracias a la pastora Elsie, que nos invitaron para esta gran fiesta desde Houston, Texas. ¿Dónde está ella? Mírala allá, gloria al Señor. Juntamente con toda la familia que vinieron desde Houston para acá. Yo tuve una travesía para llegar aquí. Gloria al Señor. Lo que hace tiempo no pasaba, pero gloria a Dios, estamos aquí, estamos de pie. Aleluya. Aleluya. Y estamos contentos de estar aquí en El Salvador por segunda vez. La primera vez fue como dos años atrás que estuvimos en el área de Usulután. Predicando la campaña, gloria al Señor. Y de allá hay personas que tuvieron esa actividad que están aquí en el día de hoy. Que es mi hermano Pepe y mi hermano Samuel. Su mamá que está por ahí, que estoy loca por verla, no la veo. Y ese cafecito rico que todavía estoy esperando. Alabo a mi alma, Jehová. Pero Dios es bueno. Yo le digo a nuestra iglesia, a la cual pastoreamos. El día que yo no lo alabo, mi alma se en tristeza. Porque yo quiero que tú entiendas, hay un clase poder en la alabanza. Pero quiero que me entiendas, no solo la alabanza de aplauso. El salmista sabía un gran secreto que había en la alabanza por la boca. Porque la alabanza por la boca trae cambios de atmósfera. Cuando hay un pueblo que lo alaba de corazón. No que simplemente están todos el culto aplaudiendo porque alguien se alaba. Sino que tu aplauso sea acompañada con una alabanza. Alma mía, alaba la gloria de papá. Porque el salmista dijo, aleluya, bendeciré a Jehová en todo. ¿Cómo? ¿Cómo? La alabanza estará algunas veces. ¿Cómo dice? En todo. ¿Y por qué no se te escucha? ¿Por qué no se te escucha la alabanza por la boca? La alabanza por la boca destruye oposiciones del diablo. Y quiero que entiendas, la alabanza dice el salmista en el salmo 22. Que Dios habita en medio de la alabanza. Aguantame la música para que esto me entienda. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habita en medio de la alabanza. Quiere decir que cuando tú alabas a Dios por la alabanza en tu boca. Ahí puede fluir un milagro, una restauración, una sanidad. O levante esa voz arriba y diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Vean, hay tres que me están entendiendo todavía. Porque los que andan en el fuego, ¿cuánto entienden en el fuego de Dios? Los que andan en el fuego, griten amén. En Estados Unidos, si tú dices amén, si tú dices tener fuego, que se te note. No me digan que tú sientes el fuego de un aleluya. Te salga en el culto. Se da yo el mensaje, no he pensado. Sigo, termino. Sigo, termino. ¿Cuánto sientes el fuego de Dios? Si tú sientes el fuego, se te tiene que notar. ¡Aleluya! Oh, yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor, aunque Satan no quiera, y que será, y que será. Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad, yo canto en el gozo, yo canto en la prueba, yo canto en el dolor. Yo canto en el dolor, 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 aunque Satan no quiera, y que será. Y que será, y que será, yo canto porque Cristo me ha dado la libertad, aquí se siente. ¡Ay, aquí se siente! ¡Ay, yo siento el fuego del Espíritu Santo! ¡Tú sientes el fuego! ¡Ay, yo siento gozo, yo siento paz! ¡Ay, yo siento gozo, yo siento paz! ¡Ay, tú sientes gozo, yo siento paz! ¡Levanta un grito de victoria! ¡Aquí se siente! ¡Ay, allá se siente! ¡Ay, allá se siente! ¡Y por acá se siente! ¡Y por allá se siente! ¡Y por acá se sienten! ¡Y por acá se siente! ¡Yo me pido el fuego del Espíritu Santo! ¡Y por acá se siente! ¡Y por acá se siente! ¡Y por acá se siente! ¡Ay, yo siento gozo, yo siento paz! Yo siento gozo, yo siento mal Yo siento gozo, yo siento mal Yo siento gozo, yo siento mal Un grito de victoria ¡Aleluya! ¡Dios en pueblo! ¡Busque su Biblia! Libro de San Marcos capítulo 2 ¡Gloria al Señor! Libro de San Marcos capítulo 2 ¡Dios es bueno y maravilloso! Saludamos a todos los pastores nuevamente Mi respeto a cada uno de ellos ¿Cuánto aman a su pastor? Todo el que ame a su pastor grite ¡Amén! Simplemente de Dios con esa amén Honre al pastor que te pastorea Bendígalo, cuídelo, bendígalo Aunque no te guste el mensaje porque te jaló la oreja ¡Ámenlo! Porque te predican duro para que te alines Y te vayas al cielo al solar de la trompeta ¡Amén! Aunque usted se quiera ir al infierno es otra cosa ¡Alaro a lo que vive! Primera de Marcos capítulo 2 Cuando usted lo tenga grito un amén ¡Amén! El que lo busca diga buscando Marco está después de Génesis y antes de Apocalipsis Aleluya Aleluya En nuestra iglesia enseñamos Que si usted lleva seis meses convertido Usted tiene que conocer dónde están todos los libros de la Biblia Y después yo digo Si no lo conoce, ¿por qué no lo estudia bien? Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Tú te mueves en el pueblo Oye, la iglesia llevándote su enfermedad Yo sé, yo no sé si tú, pero yo sé que estás aquí ¿Quién está aquí? 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 Siento tu caminar Te está llevando toda diabetes Cáncer, tuberculosis, migraña, insomnio De este lugar Yo lo creo y si tú lo crees un grito de amén Con mi fe y tu fe Lo vamos a alcanzar Con mi fe Él te tocará Tu milagro, mi milagro Yo lo recibiré en el día de luz Porque yo sé Que Dios está en este lugar Sí, tú lo crees un grito de amén Verso 3 del capítulo 2 de Marcos Dice así la palabra La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ese amén tiene la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces Vinieron a él unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Unificación, unidad Y como no podían acercarse a él A causa de la multitud Mucha gente Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una aventura Bajaron el que Bajaron el lecho En que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe ¿Cuántos tienen fe aquí? Vamos a ver si ustedes tienen fe Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo Tus pecados Te son Perdonados Verso 11 dice Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete A tu casa Dale la mano que está a tu izquierda y derecha Dígale Atrevidos que provocan manifestación Atrevidos que provocan manifestación Después que saluda dos o tres Tome su asiento con un grito de guerra ¿Cuánto me dan cinco minutos pentecostales? Levante la mano Todo el que me da cinco minutos pentecostales Cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, sesenta, ochenta Cien, cien, diez, cien, veinte, seis, cuarenta Está bien Vamos por ahí Dios es bueno ¿Cuántos son atrevidos aquí? Una persona atrevida Es una persona que se atreve a hacer cosas Aún sabiendo que corre peligro Una persona atrevida Es aquella persona que se atreve a hacer cosas Fuera de lo normal Cuando la persona es atrevida Dios entrega los milagros más poderosos Sobrenaturales que existen Sobrenaturales Porque yo creo que tú entiendas iglesia Que Dios no estableció una iglesia muerta ni vacía Dios estableció una iglesia que haga transformación Una iglesia que cause manifestación Una iglesia que sabe que cuando alaba a Dios causa manifestación A su nombre Estamos viendo en este tiempo que Muchas iglesias se llenan buscando milagros Buscando sanidades Buscando que Dios haga algo a favor de ellos Pero estamos viendo también en este tiempo que vemos mucha gente Que han perdido la esencia Han perdido la pasión por Jesucristo Han perdido la pasión por el Evangelio Que es el Todopoderoso Cuando alaba la gloria de Dios Cuando tú estás lleno de pasión Cuando tú estás lleno, aleluya De anhelos, de deseos De ver manifestación Porque hay algo que la Biblia establece Que en los últimos días Diga que Vamos con fuerza Con autoridad En los últimos días La iglesia haría cosas mayores A donde las que el mismo Cristo hizo Y entonces yo me pregunto Que lo que está pasando Que lo estamos viendo Las cosas mayores Lo que está pasando Que la Biblia dice Que mientras los días pasan El pecado aumentará sobre la tierra Y el amor de muchos Se enfriará Pero todavía queda un pueblo En El Salvador Que todavía sabe Que queda Poder de Dios Todavía queda Poder de Dios Todavía queda Hombres y mujeres Que aman la oración Aman la búsqueda Cuántos aleluyas Cuántos aleluyas hayan aquí Siempre existen personas Que solamente son buscones Lo repito Siempre existen personas Que simplemente son buscones Que van a la iglesia Simplemente a buscar Pero no van a provocar Buscar y provocar Son dos cosas diferentes El que busca Simplemente quiere que le den El que provoca Siempre quiere servir Alábalo que bien Se fue el gozo ahora Porque la gente Quiere que le den Todo el tiempo Dame pastor Alimentame pastor Aleluya Pero nadie quiere ser Buen servidores Y Dios los llamó A ser servidores Servir Es mejor dar Que recibir Aleluya Yo le escribí a mi esposa Porque la señal aquí Es un poco baja Le escribí a mi esposa Por texto Aquí hay un calor Que me siento Como que estoy En la boca del infierno Sabes que me dijo Mi esposa Pues vamos a cambiar Mándame para allá Tú te vienes para acá A una temperatura De 10 bajo cero Y tú te frisas Y yo me lleno de calor Y lamentablemente Esta vez no puedes Porque tienes que coger Un avión para llegar aquí Aquí no se puede cruzar La frontera sin avión Estaba lo que vive A su nombre Pero sabes algo Mientras más caliente es Y mientras más caliente Tú sientas Simplemente pienses Cuando te baja el sudor Cuando están sudando En el infierno Por vivir en pecado Por hacer maldad Al nomear a Dios Pero todavía queda una iglesia Que aunque el diablo Está haciendo todo su trabajo Con toda su fuerza Hay una iglesia Que todavía no ha doblado rodillas Ante los males Levanta un grito de guerra Como dije Siempre Hay personas Que simplemente Son buscones Pastores Pastor dame esto Pastor dame aquello Deme esto Deme aquello Pero también existen personas Que son provocadoras ¿Saben quiénes son provocadores? Aquellos que no dependen Del pastor Para causar una manifestación Aquellos que no tienen que esperar Por el profeta Para que Dios le hable Aquellos que no tienen que esperar Por el nombre Que Dios usa el milagro Para causar un milagro Porque la vida dice Estas señales seguirán Estas señales seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Y en mi nombre Se sanarán Los enfermos Pero sabe lo que Me he dado de cuenta Yo no sé si aquí Pero en Estados Unidos Que la gente Depende de los hombres Que Dios usa Y no de Dios Se fue el gozo Por allá atrás Como que se fue el gozo No sé si por acá Se fue el gozo Pero por allá atrás Yo creo que a cruzar la calle Se le fue el gozo A dos o tres La gente depende De los profetas La gente depende De los evangelistas La gente depende De lo que Dios usa No hermanos No dependas De los hombres Ponle tu dependencia En Dios Dios es el que usa Estos hombres La misma forma Que te puede usar a ti Sanando a los enfermos Echando fuera A los demonios Porque para el que cree Para el que cree Para el que cree Todo es posible Yo no vengo a traerte Un mensaje teológico Un mensaje profundo Vengo a traerte Un mensaje kindergarten Que ya usted sabe Pero a veces Hay que recordárselo A la gente Porque la gente Como que le entra por aquí Y le sale por allá Gente dice Ay voy para la campaña A ver que Dios va a hacer Con el predicador Te vas a quedar esperando Porque Dios no va a hacer nada A favor tuyo Para ver lo que Dios hace Tienes que provocar A Dios en tu vida No solamente la campaña Se acaba la campaña Provoca a Dios en tu iglesia Provoca a Dios en tu casa Provoca a Dios en tu trabajo Provoca a Dios en tu territorio A su nombre Por eso Dios busca gente Que sean provocadores ¿Cuántos son provocadores aquí? ¿Cuántos son provocadores aquí? De menos de la mitad Grita men Pero la otra mitad Va a convertirse en provocadores En el día de hoy Porque Dios quiere Que tú no salgas de aquí Siendo el mismo Dios quiere que tú salgas de aquí Revolucionando la calle De San Miguel De su lugar De su pueblo Dios no quiere que cada año Usted llegue a una campaña Y se adecuara Dios quiere que como tú salgas De este lugar Hoy Mañana Sábado Usted salga transformado Revolucionado Para decir Pastor Vamos a llenar Las calles Del Evangelio De Jesucristo Porque el provocador Se da más allá Todo lo que son provocadores Grita y amén otra vez Y ahora se pegaron un poco más Pero hay una herramienta Que el provocador Carga ¿Cuál es? Que el provocador Está lleno de fe No es lo mismo Hablar de fe Que caminar Dentro de fe Fe Se dirige A lo que no se oye Sino a lo que Se dirige Perdón A lo que se oye Y no a lo que no se ve Por fe andamos Y no por vista Dice el apóstol Pablo La fe es Por el oír El oír ¿Sabe por qué hay gente Que la fe no le crece? Porque no saben Escuchar bien la palabra Bueno Se acaba el culto Se va para su casa Y pone la música De Juan Gabriel Voy por acá Porque hay gente seria Por allá Cuando la gente Alaba a Dios En la iglesia Muchos de ellos Se acaba el culto Y se van para casa A escuchar la música Que antes Escuchaban O estaban en el muro Del pecado No La iglesia Tiene que entender Que hay que apartarse Del pecado Hay que coger Lo que no agrada a Dios Y tirarlo Al zapacón Las cosas viejas Pasaron En aquí Todas Todas Queriendo decir Que tu forma de vivir Su forma de escuchar música En el pasado Tiene que agarrarlo Tirarlo en la basura En el zapacón Y decirle a los diablos Jamás voy a bailar una cumbia Jamás voy a bailar una bachata Jamás voy a bailar un merengue Jamás voy a bailar una salsa ¿Sabe por qué? Porque Dios cambió mi lamento en baile Y mi madre va a ser para Dios Yo voy a bailar a Dios Yo voy a cantarle a Dios Yo voy a bailar a Dios Y le voy a gozar con Dios Fe Fe es creer En la evidencia de las cosas Que aún no hemos visto Aún Y declarar en las cosas Que tus ojos no ven Levante la mano Todo el que tenga Algún familiar Que no le sirve al Señor Hay varios hermanos aquí Que tienen familiares Que no le sirven al Señor Le pregunto ¿Cuántas veces Usted está llorando Por su familiar Que no le sirve al Señor? Levante su mano Te voy a decir algo Diga que Deje de llorar Deje de preguntar a Dios Por qué no viene Comience a profetizar Sobre su familia Que no le sirve Declara las cosas Que usted no ve Como si están Si tu hijo No le sirve al Señor Y está en el piso De la roga Declara sobre tu hijo Que es un predicador Es un evangelista Es un profeta Y tú vas a decir Que la fe tuya Va a cambiar A ese hijo Levante la mano Y diga Gloria a Dios Yo tengo un testimonio Poderoso Que cuando una vez Fui a California Escuché a un hermano Orando Y yo soy curioso En pegarme a la gente Ni menos ponerle atención A lo que ora Pero al sentir Rodillarme al lado De ese anciano Y escuchar su oración Y ese anciano Decía Señor Me va a hacer Tercer corazón abierto Ya no quiero pasar Por otra operación Tengo 65 años de edad Ya no tengo fuerza Esta es mi tercera operación Desde corazón abierto Y yo me le pegué Y le dije Porque te gusta Era violoso Me dice Pastor No me gusta Es porque usted Está orando mal Deje de estar Quejándose con Dios A Dios No le gustan Quejones Gente que todo el tiempo Se están quejando con Dios Que por qué estoy pasando esto Y por qué este dolor En el dedo del pie Y por qué El dolor de espalda Y por qué El dolor de pecho Mire Desclaren Sairazo de su vida Y le digo al hombre El hombre dice Pero por qué usted Me dice eso Porque voy a cambiar Su forma de orar Me dice ¿Qué ojo de orar pastor? Simplemente Bendice tu corazón Y él comenzó A bendecir su corazón En dos semanas Era su operación My God Thank you Y siento la gloria De Dios aquí Amas a Maracay Y comenzó A bendecir su corazón El mismo doctor Que lo operó Las dos veces Iba a operar A la tercera vez Pero cuando llegó A sala de operación Le dije al doctor Doctor Chequea mi corazón A ver cómo está El doctor Lo metió a las máquinas Lo chequearon En el corazón Y el doctor Dice Oye Algo pasó En tu corazón Que alguien te operó Yo no fui Que te operé La operación Era el día de hoy Pero jamás A la batería Pero allá es lo diferente Que estoy viendo En tu cuerpo Mi hija Con el dolor Que te operó Oigan esto Oigan lo bueno Oigan lo bueno Después de esto Grite todo lo que tú puedas Para que el día No sepa Que todavía hay una iglesia Que sabe a lavar O de verdad El doctor le dice Alguien te operó Dice ¿Por qué? Porque la válvula Está nueva No es la que tenía Un mes atrás Número dos Hay una cicatriz Por dentro Que yo nunca te dejé Y la cicatriz Está en forma De número siete ¿Quién te operó? Y el hombre dijo Que lo que pasa es Que comencé A bendecir mi vida Comencé A bendecir mi corazón Y ahí me dio Dios La mano poderosa Y me saló Ahora rite con fuerza El Dios Que tú y yo Servimos No tiene limitaciones Pero ¿Quién lo limita? Nosotros ¿Cómo lo limitamos? Ay Ay este dolor Ay ¿Cómo también lo limitamos? Ay pastor Pastor Esta migraña Esta migraña Me va a explotar el cerebro Y tarde o temprano Se te va a explotar Porque es lo único Que a tú confiesas El provebista dijo En el libro En el capítulo 18 Del libro de Proverbio Que Dios le entregó A usted A mí A la iglesia Al poder Al pastor Al evangelista Al miembro Al servidor Al niño Al joven A la dama Y caballero Dios le entregó El poder De la vida Y de la muerte En tu lengua La forma Que tú declaras Es la forma Que tú recibes Cuando ganamos A la gloria De papá Levanta esa voz arriba Y diga Gloria a Dios Mira el que está A tu lado Bien serio Míralo Y deséñalos bien Míralo bien serio Míralo bien serio Míralo No me mira a mí Mira el que está A tu lado serio Y dígale La forma De tu declarar Es la forma Que tú recibes Yo canto En el roso Pero es como Dicen algunos pastores Algunos dicen Pastor No es que yo soy sincero Hay sinceridad Que te van a matar Tal vez temprano Porque si tú Tres todo el tiempo Ay Este dolor No se me va Ay los discos Ponle CD Si ya se acaban Los discos Póngale CD Para que suene mejor Para que suene mejor Yo siento el caliente Del sol Pero siento el caliente Del fuego de Dios También Aunque hay muchos Que llegaron Que se van a ir sano Sin tumor Y sin cáncer Y sin problemas Y sin el cuerpo Cuanto ganaba Por el que no crea Que se va a ser De aquí Y con el pico De acá Ahora es lo bueno Del mensaje ¿De aquí es? Que la Biblia Relata Que hubieron cuatro hombres Que cargaron Un paralítico Lo cargaban Yo me imagino Que era uno En cada esquina De la camilla Para mantener La camilla En balance Hay que estar En balance Con Dios Y dice la Biblia Que Jesús Estaba en casa Y todo el mundo Escuchó que Jesús Estaba en casa Y cuando escucharon Que Jesús Estaba en casa La multitud Llegaron a la casa Déjanos entrar Entre Déjanos entrar Entre Pero ¿Qué pasó? Diga ¿Qué pasó? Se llenó la casa No cabía más nadie Y llegaron cuatro hombres Cargaron un paralítico Y la puerta cerrada Y la puerta cerrada Porque nadie podía entrar Diga conmigo ¿Qué pasó? Ahí está la prueba De fe Porque muchos Cuando ven Que la puerta Se cierra Lo que hacen Se regresan A sus casas Y los que aman En fe Griten fe Muchas veces Acusamos al diablo De lo que nos pasan A nosotros Es como Yo respeto A todo el mundo El sonido Comenzó a apagarse Algunos Comenzaron a Resprender La saltana al diablo Y todos los demonios Y todo el infierno Y muchas veces No es el diablo Es que se calentan Los equipos Y se pagan Es algo De la naturaleza Tecnológica ¿Están aquí todavía? Es como Es como algo Alguien está manejando Su carro Está mirando el celular Y se lleva el poste Dice Señor Reprenda al diablo El diablo No fue el culpable Ahí Fue tu negligencia Muchas veces Acusamos al diablo Y el diablo No tiene pie Ni pie Ni camino En eso Y el diablo Muchas veces Pero ¿Por qué me acusa? El señor Ha hecho mi papa Estoy aquí Tranquilo En mi oficina Comiéndome un caldo De pollo Y la gente Siempre menciona Mi nombre Y yo no tengo Ni papa en eso Ahora Diga que Ahora Donde voy a llegar Que hay puertas Que Dios Te va a cerrar A ver que tú vas a hacer Hay puertas Que Dios te cierra Para ver Cuál es tu fundamento De fe Porque hay muchos Que no están fundamentados Bien en la fe Y cuando vienen problemas Salen huyendo Salen corriendo No Los guerreros Los valientes No corren Los guerreros Van hacia adelante Están firmes Están firmes parados Sobre la brecha Y aunque venga el viento Aunque sople la marea Aunque venga el huracán Aunque venga los tornados El hombre guerrero Se mantiene parado Sobre la roca De Cristo Jesús Señor nuestro Porque la Biblia es clara La Biblia es clara Diga conmigo La Biblia es clara La Biblia es clara Que dice la Biblia La Biblia dice Cualquiera pues Que oye estas palabras Y las hace Correcto Y la pone en obra La pone en práctica La obedece Que dice después Vendrán vientos Vendrán golpes Te van a sacudir la casa Pero el te promete Aunque los vientos te azoten Los golpes te den Tu casa no se cae Porque el fundamento De tu casa Es Jesús El Todo Poderoso Yo sé Que estás Aquí Sigo o termino Ahora Den un aplauso fuerte A lo que me toma un poco de Ayúdame Señor Sigo Dile que te ha dado Bien tranquilo Contento Gozoso Dígale que te ha sentado A su lado Hay puertas Que Dios va a cerrar Para ver Para estos fundamentos Ahora Cada vez que una puerta Se cierre Hay gente Que se van corriendo Pero hay otros Que no se van corriendo Que hacen los provocadores Buscan otra alternativa Para alcanzar el propósito De Dios En nuestra vida El guerrero No será por vencido Se cierra una puerta Por acá Yo voy a buscar Otra puerta Para entrar Y si no entro Por una puerta Voy a buscar O voy por el basement Subo para arriba O voy de arriba Hacia abajo Pero una cosa yo sé Yo voy a provocar Mi milagro A mi vida Por eso Tienen que entender Que hay puertas Que no las cierra El diablo Sino las cierra Dios Están aquí todavía Porque Dios Quiere asegurarse Que usted está bien Fundamentado Sobre la roca Para que cuando Venga los vientos No se lo lleve el viento Como se llama Los que edificaron Su casa sobre la arena Los que edificaron Su casa sobre la arena El viento se lo lleva Pero los que están Sobre la roca No hay viento Que los saque del camino Ah que pobrecito Ese amén Gloria al Señor Para siempre Los que están Sobre la roca Aleluya Aunque se vayan bien En tu iglesia Usted no se va Porque Dios Dios los fundamentó Estos cuatro hombres Vieron el paralítico Se lo llevaron Llegaron a la puerta La puerta estaba cerrada Yo me imagino Que Dios se tiraba Un lado ¿Qué vamos a hacer ahora? Está muy llena la casa No podemos entrar Nos vamos para atrás Dijeron No Vamos a seguir Hay que buscar alternativas Hay que buscar La forma de que Dios manifieste El milagro A favor de Él Porque hay gente Que Dios va a sanar No por ellos Sino por ti Hay gente Que Dios va a sanar No por la fe de Él Sino por la fe tuya Porque tú tienes fe Que Dios puede causar Cualquier manifestación Al que está a tu lado Al vecino tuyo A tu primo A tu prima A tu hijo A tu hija A tu esposo No importa La fe tuya Va a causar un milagro Yo soy un hombre de fe Llevo predicando 25 años A través de la fe Sin pedir un dinero a nadie Porque yo le he creído al Señor Cuanta gente Quizás un pastor Le llamaba allá en Estados Unidos Dicen No pastor Vamos para allá Pero tiene que darnos Cierta cantidad de ofrendas No Yo no pido ofrendas ¿Sabes por qué? Porque Dios me enseñó Que la ofrenda mayor Es las almas Que se convierten En cada actividad El provocador De milagro Busca alternativas El provocador de milagro Se pega al pastor 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay que hacer? Queremos expandir Queremos crecer Queremos comprar un lugar más grande Para hacer un templo grandísimo Para orar a Dios ¿Sabes qué lindo sería? ¿Qué lindo sería? Que las organizaciones de iglesia Se unan completo Y levanten un estadio Un coliseo grande En El Salvador Y todos se reúnan ahí A orar a Dios juntos No importando de qué movimiento No importando de qué organización sea Porque la iglesia tiene que entender Que solamente una iglesia Lavada a precio de sangre Es aquella que va a subir para el cielo Todos los que están listos Para que suenan trompetas Con la autoridad del Padre Celestial Pero también con tu vida personal La fe que tú tienes Ser un provocador Que te llegue al próximo nivel Donde Dios quiere llevarte como iglesia A su nombre Diga conmigo Yo soy un provocador Oiga eso Ya estoy culminando No se preocupe Yo no soy pregador de tres horas El provocador Diga provocador Otra vez Otra vez Otra vez Con fuerza Luego parte de aquí Y de allá Pero de allá atrás Yo no oigo a nadie Los de atrás griten Soy provocador Y se la dejamos pasar Oiga esto El provocador No pierde tiempo Discutiendo con nadie El provocador No pierde tiempo Hablando chismes con nadie El provocador No pierde tiempo Hablando del pastor De nada El provocador Sigo camino El provocador No se transforma A un chismoso El provocador Es aquel Que no discute Con nadie El provocador Es aquel Que causa Soluciones Repito El provocador No pierde tiempo Discutiendo Ellos invierten Su tiempo Buscando soluciones Invierten su tiempo En crecimiento Invierten su tiempo En rompiendo Las limitaciones Están aquí Uno como pastor Voy a hablar como pastor Luego brinco Como evangelista Uno como pastor Lo que busca De su iglesia Es que todos Sean provocadores Que cuando el pastor Diga Vamos a establecer esto Todo el mundo Diga Amén Y no comiencen A criticar Porque es triste Como pastor Tener Mitad de la iglesia Que diga Amén Y mitad de la iglesia Que diga No, eso es muy difícil Para hacer Amén Amén Y por causa De una situación Que tuvo que enfrentar Pues se retiró Y me pasó La iglesia Tuve que cancelar Desde septiembre De 2017 Hasta enero 2019 35 campañas Gloria a Dios Por esta no la cancelé Gloria a Dios Cancelé allá En Estados Unidos Porque allá Hay mucha palamaña Aquí no Aquí la gente Saben alabar De verdad Hay aquí Estados Unidos Hay que empujarnos Para que alabes Hay que empujarnos Para que le levante la mano Aquí si yo digo Quédense de pie En todo el mensaje Se quedan de pie Allá yo digo Quédense de pie En el mensaje Se está loco Pastor Aquí me siento yo Pero es lindo Le digo a la iglesia Porque no es problema En Estados Unidos Vamos por más Cumpliendo el propósito De Dios Le digo a la iglesia Vamos a comprarle Un terreno Un building Una nueva propiedad Necesito Por lo menos 2.5 millones De dólares De dólares Americanos Ven como hicieron Un silencio aquí Hicieron un silencio allá Hermano Estoy hablando De allá No de acá Tranquilo Bajen la presión Que no le suban La presión Muy alta a ninguno Algunos dijeron Vamos por la pastor Ya lo dijeron Este hombre Se volvió loco Como nosotros Que tenemos como 50 hermanos Vamos a buscar 2.5 millones Son gente Que simplemente Tienen negatividad En ellos Por eso Si tú eres negativo No te peguen La mía Porque yo no quiero Gente negativa La mía Yo quiero gente provocadora Gente que diga Amén pastor Si Dios habló Vamos para adelante Si Dios habló Vamos a destruir Si Dios habló Vamos a levantar Si Dios habló Vamos a ver El propósito de Dios Cumplido En nuestra vida Más todos dicen Gloria a Dios Porque es lindo Pastores Y estoy seguro Que los pastores Están contentos Con lo que estoy diciendo Los pastores Se gozan Se alegran Cuando tenemos Miembros allá Que son bien obedientes A lo que ustedes dicen Y que no son chismosos Si hay un chismoso Por ahí De alguna iglesia Y lloran Para que Dios Les tape la lengua Y no la abre No la abre No la abra más Hasta que No se le vaya Se le mueve La chismografía Pero como digo En Estados Unidos Si esto es contigo No te preocupes Si es contigo Preocúpate Y entre tú y yo Si te pita Aquí no hay chismosos ¿Verdad? Pero es lindo Es bonito Que cuando el pastor Dice Dice Una sola palabra Los primeros Que se mueven Para que se logre Esa palabra Es el cuerpo De líderes De la iglesia Por escrito Tenemos líderes Que son rebeldes Que usted le dice Una cosa hoy Y no la hace Y la hace En el mes que viene Cuando le den la gana Líderes así Hay que sacarlo Porque no sirve Líderes que no obedecen A la voz del pastor Hay que sacarlo Porque no sirve Esto no es que tú Tengas credenciar Esto no es que tú Conozcas muchas Biblias Esto no es que tú Tienes mucho Esto no es que Es que obedecer a Dios Y obedecer al hombre Que Dios ha plantado Estos hombres Siga o termino Los pastores quieren que sigan Los pastores quieren que le digan Otra vez Que sea obediente a ellos Sea obediente a su pastor Porque la obediencia Te trae mucha bendición Que usted no se convierta En un pentecostal dominguero Que usted diga Yo voy para cada culto Aunque tenga dolor Aunque me duela la cabeza Aunque me duela la espalda Yo voy a la casa de Jehová Porque ahí está mi milagro Hermano Usted no tiene que esperar Por una campaña Para recibir un milagro En su iglesia Hay manifestación Pero la gente Está mal acostumbrada Ay, yo no he visto Una de las iglesias Hace tiempo Yo no he visto a alguien sanarse Porque tú no lo has visto Porque tienes los ojos carnales Mira, el milagro más grande De la vida El milagro más grande De la vida Del ser humano No es que Dios te sale La diabetes El cáncer La tuberculosis La migraña Los problemas del cuerpo Los problemas El milagro más grande Es que tu nombre Está escrito en el libro De la vida Sí, porque la gente dice Ay, Dios No vi que Dios Hizo un milagro En el primer día No voy mañana Ni voy pasado Porque no se vio nada ¿Sabes por qué no se vio nada? Porque tú no tuviste fe Mire, yo he ido a la campaña Que Dios ha sanado 300 personas al instante Y he ido a la campaña Que Dios ha sanado A uno o dos Pero se han convertido Un montón de gente Y ha habido alguna Como dijo alguien por ahí Que no he visto ni uno Pero se han convertido En mucha gente Porque el milagro más grande Es que se convierta La gente Para eso son las campañas Pero donde quiera Que yo estoy hospedado Yo estoy en ese lugar Orando, orando, orando Orando, orando Y leyendo, y leyendo Y cuando salgo de ahí Tengo la mentalidad La mente, mi espíritu Ya dice que todo el mundo Está sano Y todo el mundo Que está por ahí sin Cristo Se va a convertir a Cristo En el día de hoy Ya yo salgo así Ya yo salgo programado En el espíritu Ahora, si usted no llega Programado en el espíritu Es su problema Porque la gente dice Ay, voy para allá A ver lo que va a suceder Hace gente, pastores Voy para allá A ver lo que va a suceder Y suceden cosas Y como quiera Se van a decir Ay, no pasó nada Porque no le pasó a ellos No le pasan a ellos Porque vienen con esa Intención negativa Voy a ver a quien Dios basará A ver que le va a crecer La oreja A ver que le va a crecer Las manos A ver que le va a crecer Los pies A ver que Dios va a hacer ¡Edo! Dios basará A aquellos que tienen fe La Biblia dice Para el que cree Vamos fuerza Para el que cree Todo es posible Para el que cree Para el que cree Para el que cree El que tiene fe El que está plantado Sobre la ropa Que le cree a Dios Aunque sobre los vientos Se cierra la puerta Sigue echando para adelante Para el que cree Todo es posible Ahora El secreto de hacer El secreto de ser un provocador Es rodearte De personas Que son provocadores Como tú Tú no puedes juntarte Con gente Que no habla Tu mismo Que no habla Tu misma Forma de hablar Tú no puedes andar Con gente Que dice Yo le creo Y aquel dice Ah yo no sé Tú no puedes Estar con gente así Tienes que andar Con gente Que le creen A Dios de verdad Gente que habla Tu mismo lenguaje Yo le creo Tú le crees Amén Yo le creo También Vente conmigo Vamos a ver milagros Tú le crees Seguro que sí Vente conmigo Vamos a ver milagros Hermano Usted sale a hacer Trabajo personal Saca con gente Que le crea No No se junten Hermano ¿Usted cree que aquel Se va a convertir hoy? No sé Porque míralo Se ve más endemoniado Que el diablo Se le ve las ataduras Pues para eso Dios te lleva Para que le reprenda Las ataduras Para que lo haga libre Pero si tú vas Con ese negativismo Hermano No se convierte Un alma El provocador No se junta Con negativos El provocador Se junta Con personas Que abren El mismo lenguaje Por eso me gustó Algo del pastor El pastor Ni el nombre Me acuerdo Carlos Me gustó algo de él Mientras estaban poniéndote Esta cosa ayer Me dice el año El primero de esos Pusimos 505 Y llegaron 700 Este año Va a meter 700 Para que lleguen 1000 Y yo lo escucho Y yo con esto estoy diciendo Ese es un hombre de fe Ese es un hombre de fe Y estoy seguro Que el próximo año Va a meter 1500 sillas Para que lleguen 2500 Porque el hombre de fe No tiene limitaciones Sabrá de eso Si hubiera gente Pero pastor No tenemos que rentar tantas Vinieron 500 el año pasado Para que 700 No tranquilo Bobby Porque van a haber 1000 E-mail De gente así Que se ha caído del lado Echado pa'l lado Tú no crees que van a llegar 700 o más Pues antes del lado mío Yo quiero gente del lado mío Que digan Que van a llegar 1000 personas Yo quiero gente del lado mío Que van a decir Se van a comer 1300 personas En el día de hoy Levanten esa maldita Gloria a Dios El secreto de ser provocador Es rodearte Con personas que sean provocadoras A su nombre Dile que ser provocador Dígaselo, dígaselo Ser provocador Vía y provocador ¿Me entendieron? ¿Quién me entendió? ¿Qué yo dije? Vía y provocador Sea un provocador A su nombre Por eso el provocador Tiene que huir de la gente Que hablan mal de otros El provocador Tiene que separarse Y no caminar con gente Que hablen mal de otros Yo estoy cansado En Estados Unidos De haber evangelista Contra evangelista Profeta contra profeta Pastor contra pastores Hermanos Si somos un solo cuerpo Si aquel usa peluca Y usted tiene un buen cabello Déjelo tranquilo Si aquel tiene cabello Y su vecino es calvo Déjelo calvo A su nombre Lo importante de esto Que todos le servimos Al Cristo de la gloria Por eso Tiene que asociarte Con gente Provocadora Gente que tiene visión Gente que Aleluya Que son provocadores Que digan Pastor ¿Cuál es la visión? Vamos a alcanzarlo ¿Dónde vamos a construir? Vamos a construir Un templo más grande Que lo que tenemos Ay pero pastor Estamos bien aquí Eso se llama Un espíritu de conformista La conformidad Mata la estesia Hay que reprender La conformidad Hay que reprender El conformismo Hay que decirle al diablo Diablo Vamos por más Y vamos a ver Miles de armas Convirtiéndose a Cristo En San Miguel El salvador Un sultán Y su pueblo Lo necesita Oiga esto Con esto concluyo Los cuatro hombres Eran provocadores De fe No podían entrar Por la casa La casa estaba cerrada No podían entrar Ellos decían Que vamos a hacer La hora Uno dijo Vamos para el techo Vamos a treparnos Encima de la casa Aunque nos llamen Locos Aunque nos demanden Vamos a hacer Una abertura Y vamos a provocar Que este paralítico Salga caminando En el día de hoy Porque el provocador El provocador Está lleno de fe Pero también su fe Se acciona Es fácil Hablar de fe Pero la fe Sin acción No sirve Los cuatro hombres Actuaron en fe Pero también en acción Todo el que tenga fe Levante la mano Si tú dices Tener fe Tiene que haber Una acción A través de esa fe Por eso la vida dice Que sin fe Es imposible Agravarle a Dios Por fe andamos Y no por vista Y cuando tú tienes fe Tu fe se demuestra Con tus acciones Digan conmigo Mi fe Se demuestra Con mis acciones Cuando yo hablo A través de la fe Mi fe Se va a accionar A través de mis acciones Por eso cuando Jesús Llegó a la tumba De Lázaro Estaba Marta En la frente de la tumba Y Jesús dijo Mueve la piedra Marta dijo Pero Jesús Lleva cuatro días muerto Eso huele mal El cuerpo se está Descomponiendo Eso apesta Huele mal Jesús dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios A la mía Alaba la gloria de Dios Ay yo estoy seguro Que en cuatro días Hay algo que Dios Va a provocar a tu favor Ay yo estoy seguro Y voy a profetizarte Que en cuatro días Hay un milagro Para tu casa Hay un milagro Para tu esposo Hay un milagro Para tu esposa Hay un milagro Para tus hijos Hay que creerle a Dios Y hay que mover La piedra Jesús dijo No te he dicho Que si crees No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Jesús le estaba diciendo A Marta Tienes fe Tienes que creer Número dos Tienes que accionar ¿Cómo? Quita la piedra Porque al otro lado De la acción Va a estar el milagro Que se llama Lázaro Fe Acción Manifestación Fe Acción Manifestación Fe Acción Manifestación Fe Acción Manifestación Cuando tú eres provocador Tú estás lleno de fe Número dos Está lleno de determinación Determinación significa Decisión Resolución Empeño La decisión De alcanzar un objetivo Sin permitir que la duda La circunstancia El impedimento La crítica Los dolores de cuerpo La enfermedad La murmuración El desánimo Nos quite la intención De alcanzar Lo que Dios te ha prometido ¿Por qué hay gente Que no recibe? ¿Por qué? Más fuerte Con autoridad ¿Por qué hay gente Que no recibe? Porque son como Dice Santiago 1.6 Son como A las olas del mar Que van de lado a lado La instabilidad Obstaculiza La victoria Gente inestable Díganme conmigo Gente inestable Otra vez Personas inestables Los que están estables Tienen fe Accionan Y ven manifestación Griten conmigo Fe Acción Manifestación Número 2 Número 3 Para ver una manifestación Hecha realidad Dios busca gente Número 1 Con fe Y acción Número 2 Determinación Y número 3 Persistencia ¿Qué es persistencia? Persistencia Tiene que ver Con seguir adelante Aunque muchos Los que te rodean Se detienen Es como usted Nunca ha visto esto Quizás aquí No sé si aquí pasa En Estados Unidos pasa Que tú le dices a la gente Hermano va para la iglesia Y dice Bueno Si Dios lo permite Dios lo permite El que no lo permite Es usted Dios quiere que vaya Dios quiere que usted Esté en la casa de Jehová Dios quiere que usted Esté en la casa de Jehová Para que abore a Jehová Dios quiere que usted Esté en la casa de Jehová Para que reciba su milagro Ahora Usted tiene que tener La disposición Es llegar a adorar a Dios Por eso la persistencia Tal o temprano Toca el corazón de Dios La persistencia Toca el corazón de Dios Por eso cuando Martimeo el ciego Que lo ponían junto al camino A pedir limosna Al día escuchó la voz de Dios Porque la fe entra A través de la palabra La fe es por oír Oír la palabra Y escuchó a Jesús enseñando Y su oído se activó A través de la fe Y comenzó a caminar Donde estaba Cristo Pero la multitud Estaba muy llena De la gente Donde estaba rodeando A Cristo Pero Martimeo dijo Yo voy a llegar Donde está él ¿Sabe por qué? Porque yo quiero recibir Lo que yo tenía La vista Y Jesús Fue provocado Por Martimeo Porque Martimeo dijo Jesús Hijo de David Jesús Hijo de David Jesús Hijo de David Pero ¿sabe algo? Que en la multitud Había gente Que le molestaba La alabanza Porque muchos Sabían que muchos Del capítulo 10 de Marcos Verso 48 Dice Y muchos le reprendían Para que se callase Le dice a Martimeo Cállese El maestro está enseñando Y Martimeo dice Martimeo dice Jesús Hijo de David Cállese Que el maestro está enseñando Jesús Hijo de David Cállese Que el maestro está enseñando Y se veía que el capítulo 10 versos 43 49 Que él subió más la voz Jesús 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 Si Martimeo Se hubiera dejado Por los malabañosos En las iglesias de hoy Gente que no le gustan Alabar a Dios Gente que le gusta El culto silencio Apagado y muerto Martimeo se hubiera callado Pero Martimeo Yo voy a alabar Yo voy a alabar Porque mi milagro Viene de camino Mi milagro Viene de camino Conmigo Viene de camino Pero tiene que provocar a Cristo Provoca a Dios Con tu adoración Jesús 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 Hay gente Hay gente en este día Que esto estaba encendido Los músicos Han estado sudando La gota Ahora Como dicen en Puerto Rico Están sudando Gotas de sangre De la frente Y hay gente Que no se han sacado Ni un aleluya En todo el culto Yo me pregunto A que Dios sirve Porque el que le sirve A Dios de la vida Tiene que entender Que el es el Dios de la vida El que murió la actúa El que entregó A su hijo origen Para que todo aquel que le crea No se pierda Más tenga vida eterna Si tu le sirve A Dios de la gloria Y tu nombre Está escrito En el libro de la vida Tiene que mejor A la panza Al rey de gloria La persistencia De Bartimeo Provocó Que Jesús dijera Ustedes que están allá atrás Que están diciendo A ese cielo Que se calle Ustedes mismos Tráiganlo para acá Usted se imagina Usted quiere un milagro Usted está haciendo el culto Aleluya Usted quiere que la diabetes Se vaya ¿Usted está haciendo el culto? Usted quiere que el cáncer Se le vaya Y lo que está todo el culto Comiendo Comiendo pupusa Usted quiere que Que la enfermedad Se vaya Y está todo el culto Caminando Y en vez de estar En reverencia Adorando a Dios Y está pasando Por todo el barrio No Tú quieres milagro Provocan Y ahora milagro Hicieron una aventura Rompieron el techo Y yo me imagino Que si rompió el techo Caían cosas adentro Y yo me imagino Que la gente está casi Dice que está pasando Allá arriba ¿Qué está pasando? Jesús ¿Qué está pasando? Y como Jesús Tiene una paciencia Terrible Le di a la gente Tranquilo Bobby Que lo que va a pasar aquí Es una manifestación Yo sé Lo que va a pasar aquí Es una manifestación Pero yo estoy viendo Quienes son Los que van a traer Esa manifestación Porque tiene que ver Algo allá arriba Que va a causar Una manifestación En esta casa Además Que va a sacar Para más allá Que habrá gente Que esta noche Que esta tarde Que va a causar Una manifestación Para su casa Habrá gente Que esta tarde Que va a causar Que Dios Haga una manifestación Para tu vida Si tú quieres manifestación Ponte de pie Y trae Ya para arriba Jesús ¿Qué está pasando ahí? Tranquilo Que lo que viene es gloria Viene gloria Viene gloria Viene gloria El techo se abrió Bajaron el paralítico Y Jesús dijo Tus pecados Te son perdonados ¿Sabe por qué? Porque el milagro más grande Es la de salvación Y no la de sanidad humana Jesús dijo Tus pecados Te son perdonados Dios Después miró para arriba Dijo Por la fe de ellos Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Por la fe de ellos Iglesia Por la fe tuya Dios puede sanar a tu mamá Por la fe tuya Dios puede sanar a tu papá Por la fe tuya Dios puede sanar a tu abuela Pero hay que tener fe Y ser provocadores A su nombre Bendito rey Tú el que tenga fe Dígame Gloria a Jesús O la fe de ellos El paralítico fue san Lo mismo pasó Sigamos al antiguo testamento En Génesis capítulo 39 Donde la Biblia dice Que la casa de Potifar El capitán del ejército De Faraón Su casa fue bendecida No por él Sino por un joven Que tenía fe En el Dios Que lo llamó Y ese joven Se llamaba José José atravesó Con diferentes obstáculos Pero a pesar de todos Los obstáculos Que José pasó En tantos años De guerra De lucha De batalla De prueba José Nunca dudó Del Cristo Que lo llamó Del Cristo Que lo salvó Del Cristo Que le dijo Estaré contigo Hasta lo último Y la casa de Potifar Fue bendecida A causa de José Porque Jehová Estaba con José La misma forma Que si Jehová Estuvo con José Está contigo Está con tu casa Está con tu familia Y no importa Lo que haga el diablo La Biblia dice Las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia de Cristo Todo lo que son Iglesia de Cristo Aquí Es un grito De gloria a Dios Incline su cabeza En esta obra Vamos a hacer Un llamado rápido Yo quiero que usted Incline su cabeza Y cierre sus ojos Y usted interceda Para que el diablo Suelte las vidas La Biblia dice Que Jesús es el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Sino a través de Jesús Repito Jesús es el camino No son los pastores Ni el evangelista Jesús es el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Sino a través de Él Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga Vida eterna Solo pregunto A los amigos Que están aquí O personas Descarriadas Que antes estuvieron Con nosotros En el Evangelio Y hoy están apartados De los caminos Del Señor Solo te pregunto En esta tarde Si la muerte Si la muerte Te sorprende Con el infierno Te doy 10 segundos Para todo aquel Que diga Yo quiero a Cristo Uno ¿Quién quiere a Cristo? Todo el que quiera a Cristo Avance Ahora al altar Todo el que quiera a Cristo Ven a Él Todo el que quiera a Cristo Todo el que quiere Que Dios transforme su vida Todo el que quiere Que Dios nos liberte De la droga Del alcohol De todos los pecados Aquí está el altar Hoy es el momento Amigo Jesús te llama Ven ahora Que Jesús quiere cambiar tu vida Él no quiere que te pierdas Si no te vengas A un arrepentimiento Jesús te ama Amigo Hoy es el día de salvación Amigo Avanza Jesús te llama Cánzalo con fuerza Cánzalo con fuerza El divino Señor Vaya Ven a Él Amigo Ven a Él Espera tu huelta salvador ¡Eso te llama, amigo! ¡Oye, gente, tía! Ven a Él Ven a Él Pero espera tu huelta salvador Cánzalo con fuerza Ven a Él Pues buscando a sus pies Compasión Aleluya Vierno Padre Aleluya Dios me diga a este amigo ¿Qué pasa? Dios me diga a este hombre ¿Qué pasa? Vamos, amigo Jesús te llama Hoy es el día de salvación ¡Venga a Él! Venga a Él Venga a Él ¿Qué te espera? Tú eres salvador Ven a Él ¡Venga a Él! Venga a Él Venga a Él Amigo, Jesús te llama Amigo Hoy es el día de Dios para la comida hoy es el día de Dios para tu familia hoy es el día de Dios para que cantas tu vida Jesús me llama amigo avanza, tú que te has escuchado en las redes a lo alrededor hoy es el día que Dios te está llamando tú que estás en tu casa y Dios te está hablando hoy es el día de salvación avanza amigo, Jesús te llama en su sangre en la tierra de visita de vos cántalo con fuerza y gracia ven a ver ven a ver ven a ver que te espera tu buen salvador ven a ver ven a ver ven a ver que te espera tu buen salvador gracias Señor denle aplauso a Dios por estas vidas que pasan el que no me conozca a mi yo no soy muy extenso en llamado yo llamo rápido la gente en toda esta área conoce que hay solo dos caminos uno para arriba con Cristo y el que no tiene a Cristo lamentablemente aunque sea un poco duro será lanzado al lago de fuego pero gloria a Dios por estas vidas que han pasado en esta tarde reconociendo que Jesús sin Jesús nada pueden hacer acérdense acérdense para acá acérdense para acá todo el que viene a reconciliarse acérdense a Jesús como salvador cuatro milagros en esta tarde ya yo me voy a estar contento y feliz con cuatro milagros levanta su mano derecha todo el que viva a recibirla a Jesús yo quiero que usted repita conmigo aguanteme la música un momentito para escucharla ustedes repitan fuerte Señor en esta hora yo reconozco que sin ti nada puedo hacer perdona nuestros pecados escribe nuestro nombre en el libro de la vida entre mi corazón y haz de mí un soldado en tus manos ahora mismo perdónanos limpia nuestro corazón entre en el corazón y haz de nosotros soldados hijos tuyos que a través de nosotros otros vengan a tus pies te recibimos como dueño y salvador de mi vida en el nombre de Jesús amén den un aplauso fuerte con grito de gloria a Dios por ello estén a sus manos para acá vamos a bendecirlo con una oración de fe amén ores bendígalo con una oración de fe una oración sencilla bendígalo denle gracias al Señor por el paso que ya han tomado padre en el nombre de Jesús te doy gracias por estas cuatro vidas que han llegado desde el altar Dios mío reconociendo que sin ti nada pueden hacer yo te pido que tú les cobras para que estos divinos los cubras con tu rube de gloria este es el milagro más grande la salida más grande que existe sobre esta tierra que una vida entregue su corazón y su totalidad a ti Señor y yo te pido Dios mío si en ellos hay alguna enfermedad natural que a través de este milagro de salvación tú también efectúe la salida natural en ellos que tú sales sus cuerpos en el nombre de Jesús esconde los tajos para que estos divinos cubren los conturbes de gloria yo declaro que tú guardas su entrada su salida su acostal de despertar en tus manos bien están para que tú seas te glorifiques en la vida de ellos aquí es toda gloria a ti es toda honra por estos cuatro milagros que han llegado en el día de hoy a sus caminos gracias Señor denles aplauso fuerte que está aquí todo el que le crea al Señor grita un grito de amén si tuviera si tuviera si tuviera como un grano de mostaza eso lo dice el Señor aquí dice el siguiente la presencia de Dios se mueve la mano de Dios en su palabra de vida se mueve la mano de Dios en su palabra viva y todo es posible y todo es posible ahí se mueve se mueve ahí se mueve se mueve y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva dentro de tu corazón y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva дальше lo que se mueva y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva dentro de tu corazón Se mueve la mano tío, se mueve la mano tío, se mueve la mano tío, y todo es posible, y todo es posible. Ahí se mueve, se mueve, ahí se mueve, se mueve, ahí se mueve, se mueve la mano tío, y déjalo que se mueva, 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 se mueve la mano tío, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, dec pèreenga, ¿Cuánto creen que Dios hace milagro actualmente en El Salvador? Repito, ¿cuánto todavía creen que Dios hace milagros en El Salvador? Escucha bien Yo quiero acá frente Todas las hermanas, oiga bien Hermanas que tengan pelotas o fibromas o tumores en el seno Que puedan sentir las pelotas en el seno Esto es para hermanas nada más No quiero un hombre acá frente Pues si veo un hombre acá frente, le voy a reprender a esos demonios Hermanas que tengan pelotas o fibromas o tumores en el pecho, en el seno Que lo puedas sentir Aunque no te vamos a chequear acá frente Pero quiero que pasen todo el que tenga ese problema para darle una destrinse Porque hoy Dios va a sanar tu cuerpo y tus senos en el día de hoy Personas que tengan pelotas, fibromas Y lo puede sentir en sus senos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Amén, amén Venga, todo el que tenga problemas de pelotas ¿Cuánto te sientes? ¿Cuánto te sientes? No se toque, no se toque ¿Cuánto te sientes? Dos ¿Cuánto te sientes? Uno Hermanita por aquí ¿Cuánto te sientes? ¡Gloria a Dios! Siente dos Ok ¿Cuánto te sientes más o menos? Dos Ok ¿Quién más? ¿Dónde está la niña? No, no, está en casa 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 Para llevar a los pies Ok, la vamos a ungir en breve Cúsqueme en aceite Si hay por ahí Si no le echamos agua Y eso Como queda tranquilo Bueno Usted ya le dijo Hermana ¿Cuántas pelotas usted siente? En los dos Pero ¿Cuántas sientes más o menos? Uno en cada uno Ok, escuche bien lo que le voy a decir ¿Usted también tiene problemas? Ok, escuche bien lo que le voy a decir Yo no chequeo a nadie acá frente Quiero Usted un hiel ¿Usted un hiel? ¿La hermana quién es un hiel? Un hiel, un hiel Una, dos, tres Las cuatro higiene Véganse usted Las cuatro aquí ¿Usted se va con cada hermana? Para el baño Dejen el teléfono Las hermanas vayan para el baño Todas las que tienen fibrofomas, pelotas en el seno Vayan al baño Y van ahí a escuchearse en el baño Usted se va a buscar en el baño Y quiero un hiel Para que verifiquen que se escuchearon Vayan al baño a escuchearse Las hermanas que están en fila Y los hermanas Yo sé que ustedes están en fila para el baño Dejen que esta hermana entre rapidito A revisarse rápido Porque yo sé que Dios Dios hizo el vinagre de aquí para allá Y ahí por Amasamaya A la gente que le esperan a Dios todavía Por la de Salvador A la gente que le crean a Dios en el Salvador ¿Cuántos creen que ya los tumores Los pelotas desaparecieron? Vamos, vamos Los que están en baño Sálgase Dejen las hermanas que se chequeen rapidito Sobre el de las hermanas La obediencia a la bendición ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Escuche bien Mientras ellas se chequean Yo quiero todas las personas Que tienen niños aquí Que tienen pies planos Que corran para acá Niños con pies planos Corran para acá Niños con pies planos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo sé que Él vive Jesús vive Niños con pies planos Todos niños con pies planos Niñas con pies planos ¡Pies planos! ¡Oh, Gloria! ¿Qué edad tiene su niño? 6 años 6 años Con 6 años tenía pies planos ¡Sí, Señor! ¿Cuál? ¡Esa es más larga que la otra! Bueno, va a tener que bajar Para bajar entonces No, que no, va a tener que bajar Para abajo Va a tener que bajar Para abajo ¿Qué edad tiene su niño? 4 años ¿Y tenía pies planos? ¡Ah! Tenía pies planos ¿Quién es? Ahí anda la mamá Ahí anda la mamá ¿Qué tenía ella? ¿Pies planos ¿A dónde? Dígola ¿A dónde? Porque ahí está la curvatura ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Ah! ¿Qué edad tiene esa lámin? ¿A dónde está la curvatura jenando? ¡Oh! ¿Dónde están los pies planos? ¡Dios lo tiene! Ahí está la curvatura ¡Gloria a Dios! Ahí está la colatura ¿Quién fue? Vamos, si no creen que todavía Dios hace que haya Que yo no me olvide, Dios Dejame una silla Porque yo sé ¿Tú tenías 10 años? ¿Qué pelota tú tenías en el pie? Vamos a ver qué pelota tú tenías en el pie A ver si hay pelotas ahí Aleluya, Señor Ah, esa pelota Ah, eso se va Tranquilo, Señor Párate Siéntate aquí Yo sé que estás aquí Porque tú estás en este lugar Yo sé que estás aquí Número uno Mamá Usted dijo que tenía pies blanos ¿Verdad que sí? Mira Mira la curva Por encima de la media está la curvatura Por encima de la media se le nota la curvatura Oye, ¿quién diablo está despacharrado aquí en San Salvador? Aquí en San Salvador hay una iglesia que todavía es terminada Ahora era su pierna más corta Esa es la más corta Aleluya Dios Santo Dios le entregó la curvatura en sus pies planos Sanando mi cuerpo Tiene una pausa Dios por los milagros ¡Aplausos! 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 Mi mamá Tiene que querer O el niño suyo tenía pies planos Yo le puso curva ¿Usted la vio? ¿No se la enseñaron? ¡Aplausos! Mira, tenía pies planos Y mira que curva Dios le puso ¡Mire, gloria, Señor! ¡Gloria a Dios! Que Dios la sanó a ella O usted vaya a revisarse al hospital Vas a encontrar que no tiene ningún fibroma ¡Aplausos! Gracias, Pedro Por la sanaste ¿Quién no ha tenido problemas de pelotas? ¿Qué pasó? ¡Aplausos! ¿Ah? No las tiene ¿Quién las sanó? ¡Se fue a las pelotas! ¿Quién fue? ¡Aplausos! También se fue a las pelotas ¿Quién fue? ¡Aplausos! También Ya no le duele Ni siente las pelotas ¿Se fue a las pelotas también? ¿Quién fue? ¡A su nombre! Dígame, ¿qué pasó por aquí? No te la podías tocar y ahora sí No te la podías tocar y ahora sí Y las pelotas desaparecieron ¡Aplausos! 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 Ahora estoy en el quinto ¡Somos ganados! ¡Aplausos! 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 La tenía ahí y no la encuentras Y que no lo vas a encontrar Porque el grito se la llevó ¡Aplausos! 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 Yo sé lo que estás aquí. No ha habido profesor que le puede tener miedo. No ha habido profesor que le ha enseñado a leer. Ah, eso es el problema. No ha habido profesor que no le ha puesto las manos. No ha habido profesor que le ha puesto las manos. Ah, pero le van a poner las manos ahora. No ha habido profesor que le ha puesto las manos, pero no le ha puesto las manos. ¿Cómo te llamo? Vario. Sergio, ¿qué tú quieres hacer mañana? No sé si qué quieres hacer, acordate. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Quieres ser policía, bombero, doctor, licenciado, abogado, pastor? ¿Qué tú quieres hacer? Nada. Tranquila, tranquila, tranquila. No, 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 tranquila. No le esfuerzo, tranquila. Tranquilo. Tranquilo. Obvio a Dios. Yo voy a declarar que va a ser un predicador de hoy en mañana. Tú estás aquí, ¿sabes? ¿Sabes que papá Dios te quiere mucho, está? Papá Dios te quiere y este loco que está aquí también te va a querer. ¿Ok? No llores, no te fudes. Aquí estamos para ayudarte. Padre, yo bendigo a este niño. Yo bendigo a este niño y declaro y profetizo tus palabras sobre él. La misma forma que tú le dijiste a ese que él profetiza sobre los huesos. Palabra de Dios, yo profetizo sobre este niño. Que él va a ser un predicador en el mañana. Que va a ser alguien educado en el mañana. Y yo cancelo todo negativismo sobre su vida. Yo cancelo todo espíritu negativo sobre su casa. Todo aquel que influye negatividad sobre su vida lo cancelo en el nombre de Jesús. Y declaro que este niño va a ser bendecido. Y toda esta vecindad sabrá el Dios que este niño le servirá. Y el Dios que le sirve. Que es el Todopoderoso. El Rey de Reyes y Señor de señores. Dios guarda su vida. Escóndelo para el reto divino. Cúbrelo con tu rube de gloria. Buenas ventanas, sus sabias, su gozada y despertar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué es usted para él? Abuela y madre. Abuela y madre. Ámelo mucho. Cuídelo bien. Dale mucho abrazo, mucho abrazo, mucho amor. Tenía. ¿Cómo? Tenía. No, no se suba la camisa, hermano, tranquila. No necesito ver para creer. Usted tenía. ¿Qué usted tenía? Tenía. ¿Sabes por qué yo pregunto? Tenía. Porque la vida dice que todas las cosas por él ya fueron hechas. Y por sus llagas fuimos sanados. Por eso, usted puede pelear conmigo diciendo, yo tengo, yo voy a pelear hasta que usted diga, tenía una pelota. Porque cuando usted dice, tenía, ya la fe se activa allá arriba. Y Dios comienza a desaparecer. Padre, gracias. Porque tú desaparecí de toda pelota y su espalda. Y por tu llaga, ella fue sanada hace dos mil años atrás. En el nombre de Jesús. Váyese contenta que está hecha. En el nombre de Jesús. Se fueron. Se le fue una. Y le falta otra. Ah, va a echarse otra vez. ¿Qué tenía? Tenía cuatro pelotas, pero siente una. Váyese contenta que está. Se le va a echarse otra vez. Yo sé que estás aquí. Como el espacio es pequeño, oiga bien. Todo el que padezca de diabetes, levante su mano. Ahí donde tú estás, la palabra te va a llegar. Todo el que padezca de diabetes, levante su mano. Repita todo el pueblo conmigo. Señor, creo a tu palabra ahora mismo. Nosotros, cancelamos, estamos fuera. Ahora diabetes. Diabetes, suelta los cuerpos. Ahora, 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 que me toquen. De Jesús, declaramos. Ahora diabetes, cancelada. En el nombre de Jesús. Que lo crean en un grito diario, ven. Alcanzaré, con mi fe, te portaré, mi milagro, yo recibiré, y ser cantorado. Y ser cantorado. ¿Ah? No siente nada. ¿Por qué? ¿Quién? El aplauso, porque Dios va a sanos. La bendición, la madre de Jesús. Te va a reconciliar con el señor. ¿Vos te va a reconciliar hoy? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Dios hizo un milagro para que ella se reconcilie. Es que Dios es terrible. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es reconciliarte con Cristo? Mi señor, repite, señor, perdona mi pecado. Me reconcilio contigo. Gracias por morir en la cruz. Por mí, señor. Derramar tu sangre para limpiar todos mis pecados. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Vengo aquí pidiéndote perdón para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te recibo y me reconcilio contigo. Gracias, señor. Gracias por sanarme. A ti es la gloria. A ti es la gloria. Y honra en el nombre de Jesús. Amén. ¡Dale un aplauso a Dios por ellas! ¡Aleluya! Vale, bendigo la salud de esta niña. Yo he dejado toda enfermedad, todo problema cancelado en el nombre de Jesús. Yo bendigo su entrada, su salida, su costa de despertar. Para gloria de tu nombre, señor. Gracias, señor. Dere un aplauso a Dios que te dé. Padre, calo, salud sobre su cuerpo. Toda enfermedad es cancelar en el nombre de Jesús. Por tus viergas, ella es curada. Hoy que lo crea, dígame. ¡Amén! Escuche bien. Todo el que parezca de problemas en la espalda tiene los discos malos. Le da problema agacharse. Levanta su mano ahí. Problema en los discos. Problema en las rodillas. Que le da problema para caminar. ¿Por qué no tú ya has sido en la escuela? Porque si mando a pasar a todo el mundo por frente, aquí no salimos a las diez de la noche. Pero ahí donde tú estás, levante su mano. La misma forma que Dios salió al siervo del centurión, mandando la palabra, Dios te va a salir con la palabra enviada. Lo que tú tienes que hacer es creer a la palabra. Repita conmigo, Señor, gracias porque tú eres mi sanador. Gracias porque sanaste mi espalda. Todo el problema en mi espalda lo cancelo y declaro mi espalda nueva, mis rodillas nuevas para la gloria de tu nombre y por tu llaga soy sanado todo el que lo crea diga amén. Ahora, le toca a usted creer a esa palabra. Amén. Y si usted tenía problemas para agacharse, agáchese en el nombre de Jesús. doblese en el nombre de Jesús, haga lo que usted no podía hacer y usted va a ver que Dios sanó su cuerpo. levanta esa mano todo el que recibió su vinagro. Salud para tu cuerpo por la enfermedad cancelada en el nombre de Jesús. Por tu tiaga Jesús, ella es sanada. gracias Señor por el que lo crean gris de amén. ¿Dónde está la otra hermana de... pasó la otra hermana del pecho? ¿Qué pasó? ¿Encontró las pelotas? Nada. ¿Quién las sanó? Le doble aplauso al Señor. ¿Dónde tenía ahí? Siento que tiene dolor ahí por las caras que hace. Ahí yo siento que no te... Si usted hace así, hermana, si usted hace así, ¿qué pasa? ¿Ah? No aguanta. Usted le crea al Señor. Entonces si yo le hago caga así, ¿usted lo va a hacer? Algo está descendiendo. Algo está descendiendo. Algo está descendiendo. El día de arriba. Salud para tu cuerpo. Salud para tu cuerpo. Desaparece el dolor ahora. En el nombre de Jesús. Levanta la pierna, vamos, sin pena. Sin pena, vamos, sin pena. Eso es el Espíritu Santo y eso es el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, gloria. Aleluya. 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 eso es. Y eso es. Oh, gloria, aleluya. Oh, gloria, aleluya. prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, el Espíritu Santo. Y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva, y deja lo que se mueva. y deja lo que se mueva. qué tenías. Qué tenías. La azúcar. La diabetes. Tranquilo, eso ya se fue, padre, gracias. Tú te llevaste toda la diabetes en el nombre de Jesús. Y por así haga de Cristo los pecados sanos. Casi lo que le digan, shalom. A su nombre Hay una pregunta Esto es para mujeres nada más Por ahí dicen los hombres Muchachos, mujeres nada más ¿Qué pasa con los hombres? Porque te miras algo Es para mujeres Hermanas que no pueden tener hijos Y desean tener hijos aquí Las hermanas que no pueden tener hijos Y desean tener hijos Levante su mano Una, dos Pase para acá Pero tienen que ser hermanas que estén casadas Porque hermanas solteras no pueden crear hijos todavía Sí, ya está sano que el nombre es Jesús Casado Hermanas casadas Hermanas solteras Que no tienen ni novio Va a tener que casarse rápido entonces De pastora Y su esposo El esposo de la pastora ¿Cómo se llama su esposo? Joel No me lo revuelve el espíritu Me lo revuelve la pastora Joel Dios te bendiga pastor Sé mi respeto Su esposa pasa porque él quiere tener el bebé ¿Cuánto tiempo llevan casados? 16 16 años ¿No han tenido bebé? ¿Qué usted diría si esta misma fecha El próximo año usted va a estar cargando un bebé? ¡Amén! ¿Cuántos creen que esta misma hora El próximo año Esta familia va a tener bebé en la mano? ¿Cuántos creen que esta misma fecha Ahí está Dios preparando el vientre Ahí Dios va preparando el vientre Para el recibimiento del profeta que viene ¡Yo sé que vive! Venga por acá Agarre la mano de su esposo Para que usted conozca quién soy yo Amántame la música Yo soy muy respetuoso Oiga esto Yo soy muy respetuoso Yo como predilador no le pongo mano Al pecho de las mujeres Ni tampoco pongo mano en la panza de las mujeres Si Dios me dice orar por una hermana Le toco la frente Yo en nuestra iglesia no permito Que ningún hombre le ponga la mano en el pecho A la mujer ni en el estómago Porque ese hombre no es esposo de esa mujer Y para mí es una falta de respeto Si Dios le dice orar por una mujer Ponle la mano en la frente No en el estómago ni en el pecho tampoco Y como es el esposo de la sierra Usted ponga la mano en el vientre de su esposa Y simplemente denle gracias al Señor Padre gracias por este matrimonio Que te han sido fiel Dieciséis años de casado y han sido fiel a ti Dieciséis años de casado y desean tener familia Dios me dice orar por una mujer El amor de Dios me da ¡Ah, yo siempre el grado, yo siempre mucho señor! ¡Ay! ¡ Посmenta malo, pero ayo siempre junto Kubernetes! ¡Ay,됐a, ven! gained... ¡Ay, lo siempre nuestro Dios cuánto lewat! ¡Ay, recibe! ¡Recibe, recibe el poder del Cielo! ¡Speaking, recibe, recibe el poder del Cielo! ¡Speaking, reciba! Fuejo de Dios Recibe Abansando Ahí está Ahí está Fuejo Recibe Recibe Corrido al cielo Ahí recibe 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 Corrido al cielo Ahí aquí Se siente La presencia de Dios Ahí ahí otra Se siente La presencia de Dios Ahí recibe 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 Por el deseo Recibe Recibe, recibe Recibe, recibe Recibemente Un Danny Pos o me gusta a ti il Tompi muchísimo ание Recibe, recibe 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 —�hibe, recibe, recibe... —¡Me ay que nos manda!!! —¡¡ Advaita a moraccacar! ¡Un grito de victoria! ¡Adiós, que se siente! ¡Y por allá se siente! ¡Y por allá se siente! ¡Y por acá se siente! ¡La presencia de Dios! ¡Adiós, que se siente! Hermano, ¿usted quiere tener bebé? Hermano, ¿usted quiere tener bebé? La que está triste, aquí. ¿Usted quiere tener bebé? Y hermano, ¿usted? También. Y su esposo, su esposo, no vino. No tiene la matriz y los ovarios, eso no es problema para Dios. Yo he visto a Dios crear bebé sin matriz y sin ovarios. Un cuerpo sin matriz y sin ovarios no es limitación para Dios. Dios sabe crear matriz y sabe crear ovarios. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si su esposo está aquí, ¿dónde está él? Trabajando... ¡Su esposo! Aquí, ¿dónde está él? ¡Venga licenciado! ¿Quién más era? ¿Su esposo? ¿En Honduras? Lejos Hay que decirle que cruce para acá ¿Cuándo viene para acá? ¿O usted se va para allá? ¿Cuándo se va? ¿O el domingo se va? ¿Está bien? Al mes de tu llegar a Honduras Tú vas a llamar a la pastor O mandar mensaje Y darle la noticia que tú estás embarazada Eso es todo Ok, usted 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 Voy a irme un poco más profundo con ustedes tres Llámame a Honduras al mes que te embarazan Ya esta misma fecha El próximo año va a tener la bebé en la mano Pero usted Usted y usted Miren para acá Dame el mes que usted cree que era embarazada Gloria a Dios Febrero Febrero Dígame Febrero ¿Cuánto lo cree? Gracias Está hecho Gracias Está hecho Gracias Jesús Está hecho La gloria es tuya Hoy quiero que le demos un grito de amén Ramón Steven Y esto es Y eso es ¡Suscríbete al canal! Recibe el poder del cielo Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe el poder del cielo Recibe, recibe el poder del cielo Recibe, recibe el poder del cielo Recibe, recibe el poder del cielo no nos somos dos Jehová no nos somos de toda gloria si la gloria es de Dios sea un grito de gloria al Señor la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios repita conmigo repita conmigo Señor no a nosotros oh Jehová no a nosotros si va a tu nombre esta gloria y con la honra si la gloria es de Dios te da un grito de alabanza hasta hoy hasta hoy hasta hoy y cancelo todo ataque del enemigo sobre su mente sobre su pensamiento yo le pago en el nombre de Jesús que de esta noche ella dormirá en paz como dice tu palabra en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado yo reprendo y cancelo todo ataque del diablo contra ella y déjalo salud y paz en sus sueños en la noche en el nombre de Jesús todo el que nos quiera grite a mí padre bendigo a este niño con salud bendigo a este niño con salud declaro salud y de esta noche el dormirá en paz sin ningún problema en el nombre de Jesús quédate tranquilo no está hecho el desamplauso fuerte al Señor a su nombre mañana va a haber más milagros escucha bien yo soy claro con todo el mundo si llores hoy por salida en tu cuerpo usted mañana no me pase por la misma enfermedad porque ya con la llaga de que usted fue sanado ahora le toca usted creer en esa oración y creerla con fe pues si usted está sano hoy lloré por usted hoy por su enfermedad que tenía no pase mañana porque no voy a dar por lo mismo lloro una sola vez por persona porque yo creo en esta palabra que con simplemente declarar con fe creyendo tú estás sano en el nombre de Jesús un hombre que desea un hombre que desea padre de caro salud en su vista toda fe y la audición lo de caro sano de caro vista nueva que el nombre de Jesús quede tranquilo que está ahí le desamplauso al Señor que vive mañana no se lo pierda mañana estaremos hablando por todo aquel que tenga problemas en su dictadura tiene muera picada se le cayeron los dientes Dios puede crear los dientes donde no hay lo vi en Guatemala hace dos años atrás Dios crea más de 100 dientes donde no había y el mismo Dios que prediqué dos años en Guatemala está aquí en el Salvador sonó de los 7 de la mañana aquí estamos a dos de la tarde arrancando con la unción Dios te bendiga Dios te guarde el pastor por aquí oramos al Señor mis amados hermanos Señor buen Dios poderoso lleva con bien a cada uno de mis hermanos Señor hasta sus hogares Dios eterno bendícelos por favor Dios amado protégenlos guíalos con bien Señor ese transporte en el cual ellos van Padre mío sea tu mano poderosa quien lo lleve con bien hasta sus hogares así con esta felicidad de la cual hay sanidad milagro Señor en sus vidas bendícelos por favor grande y maravillosamente gracias Padre Hijo Espíritu Santo y la iglesia dice salud de cada uno a su hermano déle un fuerte apretón de mano un abrazo a su hermano que Dios me le bendiga les esperamos el día de mañana dos de la tarde con los pastores ahí vamos a estar cuando usted nos mande su invitación Dios me le bendiga a todos Amén Música Música Música